La última vez que te vi, ¿te ibas a la República Dominicana? Sí. ¿Y qué tal por allí? Muy bien, más a gusto con Municipal poniéndome un taza. Está despargando usted en zona de motos, ¿no? Sí, bueno, ahora iba a quitarlo. Vaya mentira, vaya mentira. Vaya mentira, vaya mentira. Muchas veces me siento como Tom Ham en el náufrago. ¡Alguien me oye! Debajo de un coco tal. Lo que pasa es que en el coco tal, las pandecas son tan altas que tienes que tener cuidado. Porque si te cae un coco, te parte el coco. ¡Este tío es un campeón! ¿Has estado comiendo en el Caribe? Nada más que hago... ¡Jama! Lo ha puesto hasta las trancas. O sea, tú cuando llegas a la aduana de un aeropuerto, a ti que te traen canapés. Me ven y me dicen, ¿os guste? ¿Aqua? ¡Pan, pan, 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 pan! Parado estoy. En los space, space, los space. ¿Lo harás? ¿Te detendrán? ¿A ti te han adducido los extraterrestres? Sí. ¿Tuviste miedo? Muchísimo. Estaba gritando, gritando que no podía. ¿Eso es otro de tus cuadros, Lola? Sí. Atención. Y es erótico. Representa que tienen una tecnología tan avanzada que pueden hacer con la Tierra lo que quieran. Lo que quieran. Claro, de como los españoles somos así, que decimos, hacemos lo que dejaré en el punto de escrito, digo, pues así lo voy a pintar. Y a la mapa al culo. Son un poco parecidos a los seres humanos y a unos personajes de una película que está ahora en las carteleras de los cines. Yo lo pinté mucho antes de la película. Sí, seguro. Lola. ¿Sí? ¿Puede ser que te lo hayas imaginado y te lo hayas creído? Esa es la gran pregunta. No, hay muchas cosas. El príncipe gitano. Sí. Integueto. Integueto. ¿No? 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 ¡Suscríbete al canal!